Bueno, vamos con el rey Momo, la nata. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! Hola, Jorge. Hola, Edward. ¿Cómo estás? Qué elegante te veo hoy. ¿Qué tal, eh? Me encantó, muy lindo. ¿El saco de qué color es? Gris. Un saco gris, muy bien. ¿Querés que me lo ponga? Y me gustaría, ¿no? Así te veo con saco. Escúchame, ¿la corbata que es tejida o es de stea? No, no, tejida es muy grasa. No, 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 no. No, ¿cómo grasa? Puede ser tejida la corbata, ¿cómo no? ¿De lana? No. Claro, de lana, pero todavía no puede ver. Pero eso es para invierno, claro. Claro, eso es para invierno. Más abrigada. Ahí se está vistiendo. Ah, es un traje gris, muy bien, muy lindo, muy lindo. Es así, ¿por qué? Es un cajetilla, Edward. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Muy lindo, muy lindo. Está muy agradable. Es más, te quiero dedicar un tema... No tengo tu look, ¿viste? El que usaste en la tele. No, no, yo estoy con una remera del padrino, mirá. Muy bueno. Viene acorde. Y acorde, totalmente. Claro. Te quiero dedicar un tema que vos seguro bailabas cuando eras pendejo. ¿En serio? A ver, ¿lo tenés ahí? Muy lento. Dale. Escuchá, escuchá. Qué buen tema, eh. Ah, banana. Ay, muero. Hacíamos así. Banana, banana, claro. Hacíamos así. No, no varía. Y apretaba. En el Ocean de Mar del Plata. No sé, porque en la mina te ponían el brazo contra el pecho. Así. Para marcar distancias, Jorge. Y sí, claro. Y hacían stop. Vos bailabas americano, Edward. ¿Qué es americano? Y americano era ese, se bailaba americano. ¿Era un lento o medio? Medio. Un lento, un lento que vos le ponías la gamba en el... No, no. Sí. Esa era la lambada, Jorge. No, no. No, en serio. No, la chica, la chica te ponía... Los brazos. ...la pierna entre tus piernas. No, vos le ponías la pierna entre tus piernas. Ah, era yo, era yo. Pero, qué degenerado. Ahí está la lambada. Ahí está la lambada. Por eso no me lo hiciste a nadie, Edward, cuando eras chico. Estabas equivocado. No, pero íbamos a la fiesta de los colegios. Claro. En el barrio de Belgrano se armaba la fiesta de los colegios. Claro. Y bailaban conociéndote. Y vámonos con bananas, sí. Sí, claro. Un grande, César Porredón. Un fenómeno. Íbamos al St. Brendan's, al St. Margaret's, al St. Catherine's, al Ocean de Mar del Plata. Ajá. Ay, al Ocean, qué conchetos sos. Ajá. ¿Perdón? Qué conchetos sos, el Ocean de Mar del Plata. Bueno, era... ¿Dónde quedaba el Ocean? Ahí en Playa Grande. ¿Playa Grande? Ah, en Playa Grande. En Playa Grande. Todavía está, todavía está. Y íbamos a... También íbamos a bailar al golf de Mar del Plata. Ah, mirá qué lindo. Las fiestas del golf eran muy lindas. Ah, claro. Se habrás apretado ahí en el pasto, Edward. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Vos dónde apretabas? Bueno, qué... En distintas plazas, digamos, de Buenos Aires. Sí. No, pero vos pensá una cosa. Yo a esa edad estaba laburando. Claro, Jorge no iba. No iba a bailar. Claro, yo estaba laburando en Radio Nacional. A los 14 empecé. Pobre... Ah, las miembros. Pero no salías un sábado, Jorge. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad en Radio Nacional? No salías un sábado. No, salía, pero no era la vida de un pibito, digamos. No. Yo ya estaba siendo de grande. Mentía en mi edad, todo. Claro. Decía que tenía 18. Yo era un pendejo de 14, pero parecía más grande, parecía más grande. Sí, me encantó, me encantó el tema. No me quiero salir de... Poné un poquito más fuerte. Aparte, lo que te quiere decir con eso, que te está conociendo. El tema es lo que nos decimos a través de los temas. Totalmente, claro. Vale. Yo aprendí a ver el sol. Que nació cuando te vi. ¿Eso te pasó a vos cuando me viste? Sí, sí, nació el sol, Eduardo. Aprendí a ver el sol. A la miércoles. Aprendí a ver el sol. Incluso aprendí, viste, cuando yo te vi, vi todo el pronóstico, incluso, no solo el sol. Ah. Vi la humedad, vi la presión. El extendido. A la miércoles. El extendido. Los hectopascales, ¿no? A la miércoles. Los hermetopascuales, vira miércoles. A la miércoles. A la miércoles. Te hizo click. Ponelo, ponelo más fuerte, dale. Dale. A ver. Mira lo que te traje. No, qué verdad. Mira lo que te traje. Ahora estoy con vos y te doy mi vida, solo a vos, querida. Por lo que pidas, lo conseguiré. Qué grande, banana. Mirá, mirá, mirá. Te cubrí un mundo. Un mundo de amor. Conociéndote a vos. Conociéndote a vos. Jorge, vos me traes un tema. Vos me traes un tema y yo te traigo a quien canta los temas. Qué grande, qué grande. La próxima lo hacemos con Elton John, a ver cómo carajo lo haces. No, no sé, no sé. Ocupate vos, viejo. Mirá. Acá lo importante es que los dos coincidieron en lo mismo. Exactamente. Increíble. Porque ni Edu sabía que vos le ibas a traer ese tema, ni vos sabías que iba a estar César Pueyrrón. Es más, el tema de banana me lo dijo él anoche. Me dice, ¿por qué no le pones el tema en el pase? Bueno, yo ayer te pensé todo el día y estuve buscando temas para vos, pero además quería regalarte a César Pueyrrón, cantando en vivo aquí en la radio, los dos temas que yo te dedico. A ver, este es uno y el otro. Esperá, esperá, no. Este es el primero. Se llama por siempre mi buen amor. Te busqué y te encontré. Te encontré aquí en Mitre, mirá. Y tu ternura inundó mi piel. Todos los días. Caminé durante tanto tiempo. De radio en radio, mirá. Entre sombras, solo y en silencio. Calladito la boca. En Mitre. Qué lindo. Aquí en Mitre con vos. Como un cielo que ahora vive en mi ano. Somos. Lo importante es ver que estamos juntos. Vos y yo, Jorge, juntos. Lo que más necesito es tu amor. Tu amor, Jorge. Un amor de verdad. Un amor de verdad. Un amor de verdad. Llorar de emoción. Mi buen amor. Mi buen amor. Que no sabe mentir. No sabe mentir. Mi sueño mejor. Mi buen amor. Mi buen amor. Mi buen amor. Te mató, Jorge. Te mató. Y ahora, ¿cómo lo vas a superar? No sé. Vamos a ver qué hacemos. Pero nos va a costar. Nos va a costar. Le vas a tener que traer a Freddy Mercury resucitado. ¿Cómo andás, César, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Un placer estar acá. Muy divertido. El pase está... Lo escucho todas las mañanas, obviamente. Bueno, muchas gracias. Me muero de risa. Aparte, me gusta cuando se ponen serios y también hacen un pase serio, ¿viste? No es que se entran pases. Claro, claro, claro. Y eso está muy bueno. Así que los felicito. Bueno, muchas gracias. Una felicidad. Escúchame, ¿qué se siente cuando los demás silban una canción tuya? Cuando la tararean, cuando la cantan. Se sabe en la letra, claro. Sí, aparte yo, ¿viste? Me pasa de ir por la calle y ver dos chicas de 15, 16 años y me ven y no tienen... Por ahí no saben quién soy realmente, pero saben que yo canto una canción así conocida, ¿viste? Entonces yo escucho el corito de... Conocen... ¿Viste? Yo no voy a parar y decirle, chicas, yo compuse esto antes que ustedes nacieran. Así eran. Escúchame, ¿te acordás la primera vez que escuchaste que alguien alrededor tuyo tarareaba tu canción? Sí, sí. No me acuerdo cuándo fue, pero cuando salió el primer disco de Banana, te voy hablando del año 69. ¡Wow! Y salió Facundo ha llegado al mundo y era una canción que se escuchó por todas las radios. Estaba... Era nuestro productor era Ricardo Kleinman, ¿te acordás? Claro, cómo no. Sí, claro, claro. Y bueno, y sonaba en todos lados. La verdad que ese verano del 70 en Punta del Este fue inolvidable, cantábamos Facundo llegado al mundo todas las noches, toda la gente cantando eso. A ver, a ver, para ponerla, ponerla. Y Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad. Nació en un palacio de colores rodeado de flores y mil cosas más. ¡Vamos! 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 Y Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad. Nació en un palacio de colores rodeado de flores y mil cosas más. ¿Quién era? ¿Quién era Facundo? Claro, mi sobrino, mi ahijado. Ah, mirá. Y mi hermana, cuando nació, me dijo, bueno, yo quiero que usted, porque nosotros los porredonos tratamos de usted, que usted sea el padrino. Así que, bueno, le diqué, típico de los padrinos músicos que no, ¿viste? Y encontramos una excusa para hacer una canción. Está bien. Está muy bueno. Muy bueno. Y el segundo que pegaron, ¿cuál fue? El segundo fuerte fue Negra no te vaya de mi lado. ¡Ah! ¡Mucho buen tema! ¡Vamos para bailar! ¡Claro! Negra no te vaya de mi lado Porque sin vos no valgo ni un centavo Bueno, hoy, perdón, hoy sería discriminatorio. Hoy sería... No, hoy dirías, no blanco, no te vayas de mi lado. No blanco, claro. No blanco no te vaya de mi lado. Afroamericana. No, no, eso tampoco. No, no, no blanca, no blanco. No blanco. Viste que en Argentina, Negra es también rubia. Las rubias le decimos negras. Ah, pero no se puede. No, ya no. Es como algo simpático. Es como algo simpático, claro. Se acabó la simpatía. ¿Y conociéndote de qué año es? Año 73 salió, sí. ¿73? Sí. Fue uno de los grandes lentos de esa época, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos discos de oro tuvo? Eh, no, ni idea, ni idea. Conociéndote estaba dentro de un álbum fuerte de Banana, que salió en el 73, y después fue el tema mío más difundido, creo que sí. Hay grabaciones por todos lados. Acá en Argentina, grabaciones en Cumbia, grabaciones en Chamamé, de los hambúrgueres. Ah, lo versionaron. Sí, lo versionaron muchísimo. Escuchame, César, pero ¿por qué Banana? Hoy sería muy gorila eso, ¿no? ¿Es cierto, Jorge? Sí, claro, obvio. Sí, sí, sí. ¿Por qué Banana? Banana porque se le ocurrió a Clayman, ¿viste? Nosotros en el grupo se llamaba Fever, como típico de los grupos... Claro, de esa religión. ...que teníamos nombres en inglés. Y entonces, bueno, dijo, bueno, van a grabar en castellano una canción en castellano, que es de César, lo va a cantar César, así que vamos a poner un nombre. Y entonces dijo, bueno, Banana, ¿les gusta Banana? Sí, la verdad que está bueno. ¿Banana o Alambre? Alambre. Alambre. Sí, y por suerte, ¿no? Porque si no hoy sería César Alambre. Igual no es feo Alambre, ¿eh? Ah, bueno. No es feo, es bien argentino, lo arreglamos con Alambre. Sí, el flaco Alambre. Sí, Jorge, va mi segundo tema para vos. Ah, a ver, a ver. Pero la letra tiene que ver con esto, ¿eh? Con esta relación nuestra. Cuando piensas en alguien, sin hacerte preguntas, y murmuras un hombre mil veces, cuando estás en penumbra, y te queda despierto. Toda la noche, ¿no, Duarte? Al llegar a la mañana, estoy destruido. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas. Cuando lloras por alguien, es que estás entregado. Estoy entregado, Jorge. Ah, bueno. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Te quiero, Jorge. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se te enciende la vida y se te enciende la vida y se te enciende la vida. ¡Bien! Me encantó, me encantó, ¿cómo no? ¿Cómo vas a empatar esto, Jorge? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Lo que veo es que sos muy duro, ¿viste? ¿Cómo muy duro? No, para demostrar el afecto, el cariño, sos... No, ¿cómo no? Deberías haber llorado, Jorge. Es rocoso, Edu, rocoso. Sí, ¿no es cierto? Frío, iceberg. Uraño, digamos. No, no, no me digas eso, Eduardo. No, no, sos un iceberg. Si yo con esto no te conmoví. Vos me conmoviste, ahora. Ahora, ayer estabas muy zarpado, Eduard. ¿Con qué? Con el volteo, con el volteo. Querías ir a montar. Me querías voltear. No, no, no. Sí, dijiste yo te volteo. No, yo no dije eso. No, para, para, fake news, fake news. No, ¿qué fake news? No, no, fake news. Bad information. Yo hablé de dos disciplinas hípicas. Y bueno, montarme y el volteo. Si vos tenés la mente podrida... No, no, no me agreda, no me agreda. No, 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 pero es... Pero bueno, ¿qué sé yo? Montarme y voltearme. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Primero con el sexo. Yo no te digo que no tampoco, pero por lo menos... Claro. Pero no hablé un rato antes. Un café. Sí, un cafecito. No hagamos la de Tinder, de palo y a la bolsa. No, que haya un romance primero. Claro, un romance. Mirá la serenata que te trajo. No, me encantó, me encantó. Excelente. Muy grande, muy grande. Podés pedirle a César lo que quieras. Hay tipos que me piden cosas que... A ver. ...le cuento. Porque esto no es raro para mí, ¿eh? Te digo, de venir a cantar para Aliens. Todo el tiempo lo hago, ¿eh? Sí, claro. Hay sorpresas para la mujer. Serenatas. Serenatas, así, pero todo el tiempo. Esta es mi serenata para vos. Una vez el tipo quería que yo entrara por la ventana cantando con nosotros. ¿En serio? Sí. Para sorprender a la mujer. Estaba en el Libby. ¿En serio? Yo tenía que entrar por la ventana. ¿Lo hiciste? Era un piso 23. No, pero me han pedido cosas rarísimas. No quiero ser más tu amigo. Una vez el tipo me dijo... Yo soy, viste, ya me doy cuenta que el otro día nos dimos con mi compañera de laburo, nos dimos un piquito y cuando yo quiero contratarte porque vos vayas y cantes. Entonces, cuando ella baja del ascensor, estamos los dos en la vereda y ella sale y vuelve a decir... Ah, toda la... Claro, él quería toda la cosa. Y yo tenía que cantarle... No quieres ser tu amigo. Entonces digo, ¿pero dónde es esto? Diagonal Norte y Florida. Me contaba que estuviste en una fiesta de un amigo mío de Rodo Barili, viste en el noticiero de TNF. Con Lara, Piro. Sí, claro. Estuviste cantando ahí. Sí, sí, claro. Divino, Rodolfo, sí. Muy bueno estuvo, muy bueno. Bueno, decime algún tema de los superéxitos. Toda una noche contigo. Sí, claro. Muy claro. Eso también, también para ustedes dos. Quiero sentir que estoy vivo y que aún me crees como ayer. Toda una noche contigo para vivirla hasta el fin. Porque ya estoy convencido. Estoy convencido, Jorge. Que ya no puedo seguir sin tu amor. Es la ocasión difícil, ¿no? Sí, ya, viste, estamos... Si tu amor, si tu amor, si tu amor, si tu amor, toda una noche. Sin un reproche y poder volar al cielo y allá gritar que yo te quiero. Toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y sentir tu amor. Éramos pendejos, ya estábamos bailando. Está, está igual. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Me la llevo o no me la llevo? Que yo te quiero. Y pasa en este tema. Yo te quiero. Y ahí venía el beso. Claro, claro. Después de eso, moría. No, no, increíble, increíble. Vos te das cuenta de la cantidad de nacimientos que has propiciado. Sí, sos un hombre que ha ayudado a poblar la Patagonia. Pobló la Argentina, claramente, claramente. Exactamente. El Urquiza de la música argentina. Qué lindo, qué lindo. Tal cual, tal cual. Gracias, César, por haber venido. Un abrazo grande, viejo grande. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y no lloró la nada. No, no, no. Ustedes no saben porque no me están viendo. No, sos un iceberg. No, no, ya me di cuenta. No, no me digas. No, sos un iceberg, no sos un iceberg, pero bueno. Pero igual lo querés, ¿no? Yo sí. Sí, sí. Sí, claro, yo también, Eduardo. Yo también, yo también. Yo también te quiero, ahí está. Tenemos que encontrar nuestra sintonía. Escuchame una cosa. ¿Te hago un poquito feliz, un poquito feliz cada mañana o no? ¿Cómo no? Sí, claro. Ah, bueno. Yo espero con ansiedad el pase. Porque de eso... Me levanto temprano, digo, ¿con qué me sorprenderás? Ah, qué bárbaro. Claro. Qué lindo es eso, ¿eh? Qué lindo. Ojalá dure, chicos. Ojalá. ¿Cómo no va a durar? Seguro va a durar. Sí, que no se desgaste la relación. No, los próximos 30 años. Que la rutina no se los coma, ¿eh? No, de ningún modo. Que no se ilusione, Eduardo. Te lo voy a decir de esta manera. A ver. ¿Qué tenés que hacer los próximos 30 años de tu vida? Fue... Estar con vos, Eduardo. ¿Eh? Estar con vos. Bueno. Ok. Eso sonó bien Tinder. No, esa respuesta es tu vida. Eso sonó bien Tinder. Eso es bueno. Bien Tinder. Eso fue bien Tinder. Eso es bueno. Eduardo, nos vemos mañana. Sí, señor. Un beso grande. Un beso grande. Chao. Hasta mañana.